Hemos escuchado toda esta semana hablar de Ucrania, hablar de Putin y nosotros los venezolanos parece que nos quedamos sin discurso ante el oprobio que viene de Miraflores. Vamos a tratar de darle una lectura optimista a pesar de lo lamentable que es toda guerra. La tristeza que originan los muertos, los heridos, las madres que se quedan sin hijos, los hijos que se quedan sin padres y en fin, toda una tristeza. Ahora, ¿qué lectura optimista podemos darle los venezolanos que estamos acá bajo este régimen de oprobio desde hace 20 y pico de años? Bueno, la primera lectura que debemos hacerle es que con Ucrania se derriba un mito. Allá en Ucrania murió el miedo a Putin, a Rusia, ese coco que cuando decían hablaban de Rusia, de Putin, bueno, la gente temblaba, el tipo era bocón. Pero bueno, se encontró con un presidente ucraniano que no le tuvo miedo a sus amenazas y el nacionalismo, el patriotismo y la obediencia a esos ciudadanos ucranianos hizo que le hiciera frente. Y de hecho, hace unos días, cuando el portavoz de Estados Unidos le ofreció sacarlo y él dice el presidente Zelensky, le dice, mire, yo no necesito ningún aventón. Yo lo que necesito es municiones. Y de hecho, a partir de allí, comenzaron los países a solidarizarse y a dejar a un lado la amenaza de Putin. Ok, cualquier cosa que podamos decir sobre el desenlace y el desarrollo y lo que vaya a ocurrir en el transcurso de estas horas o estos días sería una especulación, un atrevimiento. Pero lo que sí ya es algo palpable es que ese miedo a Putin, ya eso se acabó. Ya ese mito del copo a Putin, como me te digo, se encontró con este Zelensky, un tipo que ha sido el héroe para el mundo, por desafiar a los rusos que quieren invadir y quitar a ese gobierno de Ucrania y apoderarse, por supuesto, de ese país. Y hay algo también que se entierra allá en Ucrania, que es esa entelequia, ese organismo que se ha comportado siempre como un club de amigos, que es la ONU. Ok, la ONU murió también allá en Ucrania porque cómo es posible, nos tenemos que preguntar, imagínense ustedes el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene cinco miembros permanentes y entre ellos esos cinco miembros permanentes, que son los que tienen poder de veto y cuya función primordial de ese Consejo de Seguridad es garantizar la paz en el mundo. Bueno, uno de esos que ocupan esos sillones o ese sillón en el Consejo de Seguridad de la ONU es nada menos y nada más que Rusia, el que está en este momento bombardeando Ucrania o invadiendo Ucrania, tratando de apoderarse de Ucrania. Bueno, ya hoy el presidente ucraniano ha dicho, ha solicitado y de hecho Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, ha dicho que puede haber ocurrido crímenes de guerra después de la denuncia del presidente ucraniano. ¿Qué otra cosa, qué otra lectura podemos tener? Mire, una lectura positiva, por supuesto, es que se debilita aún más el imperio ruso y al debilitarse el imperio ruso, no olvidemos que esto por acá son como satélites de ese imperio. Cuando digo esto, estoy hablando de Cuba y estoy hablando de Venezuela. Tan es así que lo obliga a Maduro o Maduro se ve obligado a defender a Putin porque Maduro, las finanzas, las cuentas están en manos de Rusia. ¿Qué va a ocurrir ahora? Por supuesto, la posibilidad de seguir financiando, la posibilidad de seguir pagando alguna deuda de Nicolás Maduro o la posibilidad de que le sigan prestando, por supuesto, va a bajar porque al tener confiscado, o mejor dicho, bloqueado, congelado las cuentas de Venezuela que están en los bancos rusos, congelados por las por las sanciones que en horas antes o estos días antes impuso tanto Estados Unidos como la Unión Europea y Canadá y el Reino Unido. Imagínense ustedes cómo se le cierra ahora todo esto. Otra lectura que podamos ver positiva, por supuesto, que esto sin lugar a dudas va a significar esta guerra, este conflicto en Ucrania. Eso va a representar un reacomodo de la fuerza. Nos guste o no nos guste o les guste a algunas personas o no les guste. Yo aquí hay dos grandes, bueno, guerreros, por decirlo de alguna manera, los que están afiliados al bloque ruso y los que están del lado del bloque occidental, liderados por supuesto el poderío por la Unión Europea, Europa Occidental y también Estados Unidos. Me imagino sobre todo Estados Unidos que comenzará a ver este sector ya para cuidar, como ellos lo llaman, el patio trasero, que puede ser Cuba, puede ser Venezuela o esta parte del hemisferio. Y ellos verán, epa, si este si este loco, por decirlo de alguna manera, como casi lo califica Macron, el presidente de Francia, si este loco Putin fue capaz de hacer lo que está haciendo contra todo el mundo, imagínense cómo hacemos y en unión con Irán, cómo hacemos si nos descuidamos, se tomará para él a Venezuela y esto, por supuesto, de Venezuela a Colombia es nada, es la frontera. Y esto también, otra lectura positiva, que esto hace que se le abran un poco más los ojos, se visualice un poco más lo que está ocurriendo en el mundo y aquellas personas desinformadas o que estaban como creyendo que Gustavo Petro puede ser la salvación para Colombia por las malas políticas de Duque o de Santos o de quienes hayan sido. Ok, ahora verán un momentico, si este Petro así diga que condena la guerra, pero es la misma gente de Nicolás Maduro, la misma gente del bloque comunista, bueno, se le abren los ojos y se ayuda a levantar una muralla para evitar que el comunismo encabezado por Gustavo Petro pueda llegar al palacio, como se llama ya el palacio de Nariño. Así las cosas, viendo esto a lo lejos y viendo solamente los medios de comunicación, gracias a Dios, las redes y los comentarios de sesudos analistas, yo pienso que dentro de todo lo malo que pueda estar ocurriendo allá para los ucranianos y la debilidad que en este momento se encuentra, yo creo que aquí el que va a salir más debilitado de todo esto es el tirano Putin y por supuesto eso va a ser una flecha directa, un torpedo a la línea de navegación de este buque que está por acá, por Cuba y por Venezuela. Así las cosas, quise compartir con ustedes esta lectura positiva de un conflicto trágico que está ocurriendo en Ucrania. Apretado brazo para todos ustedes, queridos amigos.